Hola, mis niños, inglés. Bueno, hoy vamos a mirar, estamos en el tema de los juguetes, pero vamos a mirar formulación de preguntas y formulación de respuestas. ¿Listo? Con respecto a dónde está algo o dónde está alguien, en este caso los juguetes. ¿Listo? Entonces, la fecha, septiembre 16, septiembre 16. Aquí tenemos la palabra questions significa preguntas. Entonces, para yo preguntar dónde está algo, voy a usar esto, where are o where is. Voy a usar where are para preguntar plural por dos o más cosas o dos o más personas y voy a usar where is para preguntar por una cosa o una persona. ¿Listo? La palabra where significa dónde. La palabra is significa es o está, en singular. Y la palabra are significa son o están, o sea, en plural. Es decir, yo no digo, por ejemplo, a ver, borro estas cosas. Yo digo, por ejemplo, mi mamá son lindas. ¿Cierto? Yo digo, mi mamá es linda. O yo no digo, mis amigos es divertidos. No, yo digo, mis amigos son divertidos. Entonces, aunque en inglés hay palabras que me sirven para dos a la vez, en este caso, esta yo la uso para singular, para decir que algo es de una manera o que está en algún sitio. Y uso la palabra are para decir que son de una manera o que están en algún sitio. Es muy importante que esto vaya quedando claro, mis niños. Lo hemos visto varias veces. Pero bueno, lo sigo recalcando porque es una de las estructuras más importantes en el inglés. ¿Listo? ¿Listo? Is, es o está, singular. Are, son o están, plural. ¿Listo? Entonces, ¿cómo formularía yo una pregunta? Bueno, ya vamos a ver abajo el ejemplo. Con respecto a las respuestas, answers son respuestas. Answers. Answers. Entonces, yo respondo, there are para plural, porque recuerden que are es plural. Miren acá, are plural. Y respondo, there is, singular, porque is es singular. ¿Listo? Así respondo, there are, there is, dependiendo. Entonces, si me están preguntando, where are, yo respondo, there are. Pero si me están preguntando, where is, pues yo respondo, there is. O sea, si me preguntan, where are, yo respondo, there are. Y si me preguntan, where is, yo respondo, there is. ¿Listo? Ahora, otra forma de responder es así, usando el artículo más el objeto. Entonces, ya no voy a usar este, there, sino que voy a usar el artículo, que este es el artículo que usamos. Da, que significa el, la, los o las. Lo puedo usar para responder o para referirme a singular o a plural. ¿Listo? Digamos, el avión, la mesa, los niños, las pelotas. ¿Sí? Me sirve este mismo. Entonces, para responder con el artículo, sencillamente, pues escribo, de y el objeto. The airplane is o the airplane are. Además, usando este. Vamos a escribirlo porque me da como cosa que de pronto. Más el objeto, más are o is. ¿Listo? Más are o is. ¿Listo? Entonces, aquí sí tenemos el ejemplo. La pregunta, where is, singular o plural. Singular. Where is the train? Where is the train? ¿Qué significa? Dónde está, no están, sino dónde está el tren. Aquí entonces puedo responder con el artículo. Da el artículo train, el objeto más is o are. Así como está acá. Artículo, da. Objeto, train. Are o is, en este caso, is. Importante también, si a mí me están formulando la pregunta con is, pues la respuesta debe ir con is. Yo no puedo responder are, si me están preguntando is. Lo mismo, si me están preguntando are, no voy a responder con is, voy a responder con are también. ¿Listo? Entonces, aquí respondo, the train is, y bueno, in the table, in the bed, in the kitchen, bueno. Ahora pregunta plural. Where are the trains? Con una S al final. ¿Dónde están? Acá sí es, están los trenes. Y yo respondo, the trains are, entonces fíjense que la pregunta y la respuesta están muy relacionadas. ¿Listo? En los plurales y en los singulares, y en lo que estoy usando para, para, para crear la pregunta o para crear la respuesta. ¿Listo? Ahora, si yo voy a responder a esa misma pregunta con la, de la otra manera. Digo, there is, y continúa ahí. Y acá la otra manera, there are, y continúa ahí. ¿Listo? ¿Listo? Esas son las dos formas de responder. Entonces, forma número uno, forma número dos. Forma número uno, forma número dos. There are, perdón, the train is, o there is, ¿qué significan? El tren está, y el otro significa, él está, o esto está. ¿Listo? Y lo mismo en el plural, the trains are, there are. Entonces, vamos a trabajar en la página 69 y 70. Son unos ejercicios súper sencillos. ¿Listo? Dice acá. Look and answer the questions. Mira y responde las preguntas. Entonces, ustedes ya pueden desarrollar esto perfectamente, pero vamos a desarrollar el primero. Todos ustedes hacen los otros, porque me interesa que practiquen, ¿sí? Yo casi no les dejo tarea de inglés porque me gusta que lo hagamos todos, de tal manera que yo les explique un ejercicio como matemática, ¿sí? Les explico el ejercicio y los demás son de la misma estructura. Cambian algunas palabras, pero es la misma estructura. ¿Listo? Where are the toy animals? ¿Qué significa? ¿Dónde están o está? ¿Eso qué es singular o plural? Plural. ¿Dónde están los juguetes de animales? Vamos a encontrarlos. Miren, están acá. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Respondamos con there are, ¿sí? There are, ellos están in the table. Ellos están in the table. Ellos están en la mesa. ¿Sí? ¿Sí? O más bien on, sobre la mesa. There are on the table, sobre la mesa. En la mesa, pero sobre. Es decir, recuerden que on es on e in, significan en. Pero on es para hablar de que algo está sobre algo y in, de que algo está dentro de algo. Entonces, en este caso es on, the table. There are on the table. Número dos. Where is, miren, ahora usamos singular. Where is the toy train? Where is the toy train? ¿Dónde está el tren de juguete? Entonces, escribamos. The toy train, recuerden el artículo, ahora el objeto, es, the toy train is, bueno, la verdad es que está en otra mesa. ¿Cierto? Y también está en el, bueno, on the table también. The toy train is, ah, on the table. The toy train is on the table. Bueno, está bien, hagamos el tercero y se hacen el último. Dice, where are the balls? Where are the balls? Entonces, respondamos. There are, ellos están, in the balls. En la caja. Where are the balls? Aquí están los balones, las pelotas, mírenlas. There are the balls. Where are the balls, perdón. There are in the balls. Están en la mesa, en la caja, perdón, dentro de la caja o en la caja. ¿Listo? Y ustedes van a hacer aquí el cuarto. Dice, listen and repeat. What's your favorite toy? Le pregunta al niño. What's your favorite toy? ¿Cuál es su juguete favorito? La niña dice, it's my teddy bear. Teddy bear. It's my teddy bear. Es mi oso teddy. What's your favorite toy? Y le pregunta lo mismo. ¿Cuál es su juguete favorito? Y el niño responde, it's my toy car. It's my toy car. Write about a toy for an activity to answer the questions. Entonces dice, escribe sobre los juguetes, sobre un juguete, perdón, de la actividad dos y responde la pregunta. Entonces van a escoger uno de estos que están acá. Frisbee, ball, kite, toy train. Frisbee, ball, kite, toy train. ¿Listo? Ustedes tienen el vocabulario en el cuaderno para que lo busquen, por favor, y escriban. Entonces van a escoger uno y van a escribir. What is it? What is it? Entonces escriben. Is it, esto es, por ejemplo, si escogen la cometa. Is it a kite? Esta es una cometa. Is it a kite? Niños, importante. Necesito que usen la estructura completa y no solamente la palabra del juguete. Por ejemplo, what is it? Y que ustedes pongan ball. No, deben poner it is ball. Boy. Esto, ball. It is ball. O is it ball. ¿Listo? Y what color is it? Entonces responden. It is ball. Coma. The ball is, por ejemplo, the yellow color. O the ball is color yellow. ¿Sí? Para que respondan tanto qué es y de qué color es. ¿Listo? Sobre alguno de los, de estos que están acá. Frisbee, ball, kite o toy train. Toy train. ¿Listo? Y vamos a hacer esta parte de la evaluación que ustedes ya saben cómo la trabajamos. Les voy a explicar qué dice cada pregunta y ustedes responden según lo que es. Recuerden que escriben en esta estrella. Si la pregunta, ustedes dicen, lo sé todo muy bien. Si no, ponen la estrella de la mitad. Ustedes dicen, bueno, más o menos. Y si dicen, no, no aprendí casi sobre el tema, lo ponen acá. ¿Listo? Bien, la primera pregunta es, I can name some toys. ¿Puedo nombrar varios juguetes? Bueno, ustedes ponen si sí, si más o menos, o si no. I can talk about where the toys are. ¿Puedo hablar sobre dónde están los juguetes? Y tercera pregunta, I can ask and answer different questions about toys. ¿Puedo preguntar y responder sobre juguetes? ¿O puedo hacer preguntas y respuestas sobre juguetes? Y ahí ustedes responden. ¿Listo? Bueno, mis niños, entonces esto es inglés. Recuerden pasar lo que estaba en la pizarra y terminamos. Chao. Chao.